¿Le va a gustar? Parece que estás hablando desde el baño, pinche coculero. Que le pasen papel a la de la bocina. ¡Infarto! 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 ¡Eso, suegro! ¡Eso, suegro! ¡Echare bien, señor! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Duro, duro! ¡Hemos maravilla! ¡Cállate! ¡Perdón, perdón! ¡Duro, duro! ¡Se está excitando! ¡Quítale la máscara, infarto! ¡Quítale la máscara! ¡Quítasela! ¡Duro, duro, duro! ¡Mira, reactivito! ¡Se ha rompido una silla! ¡Por ganadnos! ¡ Castro! ¡Castiga la infarto! ¡Se está intimidando! ¡Papá! ¡Finada! ¡Quítale la máscara! ¡Vamos! 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 ¡Defiéndete tu pica-flor! ¡Era porra por el machincón! ¡Dластma, tu madre! ¡Máchate, machen! ¡Máchate! ¡Otra! ¡Otra! ¡Vamos, maravilla! ¡Venga, esa vieja borracha! ¡Venga, lo que se suba, culero! ¡Vamos, silbretona! ¡Vamos, pañeto! ¡Vamos, pañeto! ¡Vamos, pañeto! ¡Vamos, pañeto! ¡Vamos, pañeto! ¡Lo pillo! ¡Vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo al infarto! ¡Vuelo al infarto! ¡Vuelo al infarto! ¡Vuelo! ¡Vuelo, maravilla! ¡Vuelo, maravilla! ¡Vuelo, maravilla! ¡Vuelo! ¡Vuelo con ese puto! ¡Vuelo con ese puto! ¡Vuelo! Desde la tercera, suegro Desde la tercera Quítenle la máscara Quítenle la máscara Quítenle la máscara, güey Quítenle la máscara No, güey No, güey No, güey Uno, dos, tres, cuatro, cinco Solo así puede, cuneros Solo así puede, cuneros ¡Machina, apúrate! ¡Machina, apúrate! ¡Eso! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!